¡Socio! ¡Socio! ¡Diga, socio, porque yo no puedo perder más tiempo! Pero, permíteme, señor afanador, déjela maratón. Pero no es que se hace tarde para empezar, y si seguimos así, ¿cuándo vamos a acabar esa casa? Además, yo necesito los centavitos para... Pero, sí, ya sé, para casarse con Rosalbita, socio. Bueno, mire, si usted no quiere comenzar temprano allá, usted, pero yo sí. No, no, míteme, conmigo me amenazco, ¿yo? No, 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 espérese. ¡Rosalbita! Ay, Rosalbita, casi no llego. ¿Y por qué tanta carrera, Eustinio? Ay, Rosalbita, como le dijera, es que yo quería venir para que usted no se fuera antes y yo acompañarla hasta la buceta. Camine, pues, Eustinio. ¡Socio, vaya dándole usted que yo voy a acompañar a Rosalbita, ¿oyó? Camine, Rosalbita. ¡Qué larga esa era la carrerita! No conociera yo a mi personal. Ay, qué guama, caray. ¿Qué fue, se le olvidó algo, doña Luisita? Pues no, maestro, mucho gusto. Lo que pasa es que oí la voz del joven Eustinio. No, que está que baile en una plata, que es que la Rosalbita le dio luz verde. Pues sí, maestro, pero creo que cambió de opinión. ¿Qué? ¿Cómo así eso? Pues lo que pasa es lo siguiente. Mejor dicho, para serle franca, maestro, yo le dije a la chinitica, eso sí, que debiera pensarlo mucho antes de meterse en una vía de trabajo, ¿cierto? No, pues sí, pa' qué. Reinita, ¿ya estará planchada la camisa? Maestita. ¿Que ya no nos casamos? No, Eustinio, lo que pasa es que... No, suficiente, Rosalbita. Yo no la puedo obligar a usted a que me quiera. No, Eustinio, yo sí lo quiero, pero... ¡Cállate! ¿Usted cree que yo no sé cuándo una muchacha lo quiera a uno de verdad? Si usted me hubiera visto allá en mi tierra con la muchacha... Sí, yo ya sé que allá tenía muchas novias. Pues para que vea que todavía se acuerdan de mí. Pues lo felicito, Eustinio. Sí. ¡Ay, ahí viene la buceta! No, Rosalbita, pero ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? ¿O qué? Pues pues hablamos a Eustinio porque se me está haciendo tarde, ¿sí? Yo no sabía que usted era tan cambiante, Rosalbita. Rosalbita, ¿por qué, Rosalbita? De manera que lo más seguro es que el casorio no se produzca. Pues sí, lo más seguro, doctor. No sé, pero me parece, reñita, que has pecado por exceso. ¿Y eso por qué, Andrés Patricio? No has debido intervenir en el asunto de Eustinio y Rosalbita. Mire, yo me muero de la pena, Andrés Patricio, pero yo me siento en el deber de abrirle los ojos a la chinita, eso sí. ¿Pero abrirle los ojos de qué? ¿Miqueloso fue un delincuente? Desde luego que no lo es, doctor, pero también la muchachita no tiene por qué irse a someter a una vida de privaciones. Parece que nosotros no hubiéramos pasado por las mismas. Acuérdate de la oposición de tía Magola. Sin embargo, ahí nos casamos, ¿y qué? Ay, Andrés Patricio, tienes un brotico aquí, aquí en el cuelito de la camisita. Caray, te lo tengo que suicidola. Ay, es que está que da pena la pobre. Caray, ¿se nota mucho? Pues no, subiéndote así el saquito, ¿no? Haciendo así, pues hasta pasa eso, sí, ¿no? Bueno, ¿y en qué paró la cosa? Rosalmita, ¿le vas a decir que no? ¿No a su timio? Pues yo no sé qué le irá a decir, Andrés Patricio, sí. Pero lo que pasa es esto, yo tenía que cumplir con advertirle a la chinita lo fregao que era una vida de privaciones, ¿cierto? Claro, y te pusiste como ejemplo, me imagino. Ay, ¿cómo se te ocurre, Andrés Patricio? Ay, hasta ahora caigo de dónde vienen tus temores. Y no sabía que llevaras una vida llena de privaciones, como dices. Doctor, lo que yo quiero evitar... Está suficientemente claro, Dorisita. ¿Y sabes que tienes razón? Dile a Rosalvita que se consiga un buen partido para que no cometa el mismo error tuyo. Hasta luego, ¿tú? Doctor, mire, yo lo que le quiero explicar... Oiga, doctor, doctor... Ahora sí fue papi oro. ¿Cómo le parece, maestro? ¿Qué, doña Dorisita? Sí, oyó al doctor. Ah, sí, sí, oí que se despidió y se fue. No, pero digo, antes, lo que hablamos antes. No, no, doña Dorisita, será por la falta de costumbre de oír conversaciones privadas. ¿Por qué? No, por nada. Será, será ir a buscar el cheque y la pensión. Bueno, vengo a la hora del almuerzo, maestro. Síguese, doña Dorisita. Sí, que le rinda, oye. Gracias, doña Dorisita. Ay, me asustó, maestro. No, mire, perdónenme, pero estoy en un afán muy horrible. Tengo que ir a hacer cola en la caja. ¿Está yo? ¿Tu persona es que no va a entrar a tu pelea o qué? Pero es socio mientras cojo aliento. ¿Cómo así? ¿Se viniste escorriendo o que la gachí lo dejó medio turulato? Socio, pues, me dejó así como usted dice. ¿Cómo así? ¿Le resultó apasionada la embrieta o qué? Me salió con... Con... Con que ya no... Con que ya no le quiere quedar conmigo. Pues, escucha, pero siempre es que hay gente de buena... No se burle, socio, no se burle. Pues, alquita, ya no me quiere más. Véntrese, da pena que lo vean así tirado a la iglesia. Más interperrito y descuánime como yo, hombre. No, no me conozco. Yo entro solo. Véntrese. ¿Cómo dice, Sumerse? No, sí, sí, yo soy técnica en belleza, sí. Sí, Sumerse, mire, peinados, maquillajes, las uñas, masajes, mascarillas. Sí, Sumerse, peinados también. ¿Recomendaciones? Eh, pues, sí, Sumerse, mire, yo cuando vaya para allá se lo llevo así. ¿Y Chironato? Ay, no, Sumerse, sabe que es que para eso sí yo no he tenido como mucho tiempo. Pero lo que sea de oficio sí yo le jalo a todo. Sí, Sumerse. Y... Ah, ¿lo de los idiomas? No, Sumerse, es que para eso tampoco he tenido nada de tiempo, no. No, sí. No, mire, Sumerse, tranquila, yo me eché una pasadita para allá. Sí, 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 mire, acá en el periodo de que está la dirección, sí yo voy para allá, Sumerse. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Guito. Ahora, es que más seria lo que quería la vieja esa que yo supiera, que quería una limonadita de mango o qué. Ya en esta vaina no hay nada más. Mejor dicho, ahora sí tocó tirar pavimento que en sabe cuánto tiempo. Me llevarás en ti, aunque no quieras, aunque pasen los días y los años... ¿Está contenta, mija? Y eso que anoche se acostó tarde y hoy madrugó. No, sí, mijito, porque anoche estuve repasando las clases de doña Dorisita. Así me gusta, mija. Va a ver que en dos patadas aprende a leer y a escribir. Pero, ¿sabe? Otra cosa que me tiene de lo más contenta, mijito. ¿Qué será, mija? Y al fin mi guapitito consiguió que Rosalbita le dijera que sí. Ah, sí, eso es lo mejor que ha podido pasar. Yo también estoy contento. Ay, ya le está diciendo otra vez, padrecito, ¿no, mijito? Ah, sí, sí, mija. Qué dicha, ¿no? Ay, sí. Sí. Ay, cosita, muy bien, mijita. Soca, sumarse. Uno es por mucho, otro es por poco. ¿Cómo así? Pues sí, sumarse, no, que unas partes que eran que yo me ponga a lavar toallas... ...y otras que eran que es que a darle idiomas. Ay, bueno, mijita, tenga paciencia. Sí. Claro. Mire, yo les quería pedir un favor, ¿no? Sí. Que como yo voy a cancelar casi todos los balos de la comedora... ...entonces a ver si ustedes me querían seguir fiando la tragantina mientras... No, pues claro que sí, mijita, que se va a hacer. ¿No es cierto, mijito? Sí, sí, claro que sí, mijita, sí. ¿Cómo no? Bueno, y más bien, si no tiene nada que hacer, ¿por qué no me ayuda? Ay, sumarse, eso era lo que yo le iba a decir. Mira, yo si quiere le ayudo a componer todo este comedor. No, entre las dos, mijita, mamá. Sí, sí, ya, ya. No se hacía... No se pongas a pensar esas vainas de la Rosalbita que... ¿Sabe qué es socio? Yo creo que el agachín no es que lo haiga descontinuado. ¿Qué es socio usted por consolarme? Ya dijo que no se quería casar conmigo después de que me había dicho que sí. Piense bien, piense bien. ¿Sería que le dijo que sí o que a su persona se lo imaginaste? No veo que cuando yo le dije que había hablado con el padre Rugeles, entonces ella puso una carita así como sombriente, como diciendo rico, bueno. Bueno, ¿y ahora qué dijo? Pues volvió como antes, que después hablábamos, que yo sé qué, que... Mejor dicho que no. ¿Sabe qué, socio? Yo creo que lo mejor es que yo me vaya de por aquí porque... Por más que yo busque el modo, ella no quiere. Socio. ¿Sabe qué? Yo, yo, yo sé que el agachín lo quiere, socio. Socio, no me embauque más con ese cuento. Socio. Socio, si le digo una vaina, usted no me hace quedar como... ...como un chismoso. ¿Qué es socio? ¿De Rosalvita? Claro, socio. Una vaina que doña Doris le dijo a Rosalvita que lo pensara. Pero, ¿no me va a decir que es malo yo? Ay, no. Si Dios quiere, vamos a verlos muy prontico casados, mijita. Ay, sí, su merced, yo ojalá que les vaya bien, ¿no? No, sí, yo creo que sí, mijita. Eso sí, tan pronto estén casados, mijito se va a enrumpar y va a conseguir trabajo. Ay, pero su merced, ya vio que ya terminó de arreglar el carro de los cuchos aquellos. Ay, sí, mijita, ¿no? Increíble. ¿Y cómo que fue con ayuda de la Rosalvita? Ay, ¿cómo así, mijita? No, pues que es que cuando nos fuimos para allá, para el parque, ellos se la pasaron ahí en el taller. ¿Cómo así, mijita? ¿Los dos solos? Eh, pues ya no sé, su merced y estarían los dos solos, pero es que es que ellos se la pasaron, ¿no? Ay, tan chuscato, ¿no? Bueno, mijita, a mí no me parece tan chuscato. Pero, ¿cómo fue hacer, mijito, una cosa así? Ay, mamita. Ay, ahora sería que yo la embarré. No arreglo por no tener la gente quieta. Mamita. Tengo que contarle algo que... que pasó. No, yo también quería hablar de eso con mi hijito. ¿Ya le vinieron a contar? No, pues mi hijito sabe que por aquí todo se sabe. ¿Cómo le parece? No, pues muy mal hecho, mijito. Yo también digo lo mismo, mamita. No, ahora con más veras hay que arreglar ese matrimonio, mijito. ¿Pero cómo? ¿No es que ella dijo que prefería quedarse así? Y todo por culpa de doña Doris, que fue la que le dijo. ¿Cómo así, mijito? ¿Que, que, que doña Doris le dijo qué? Pero, niña, a mí, ¿tá usted qué fue lo que le vinieron a contar? No, pues que, mijito, y Rosalvita se la habían pasado toda la tarde aquí en el taller, la tarde que nosotros estuvimos para allá en el parque. No, no, eso sí. Ay, a mí, ni me lo recuerden. Que pase tan feliz yo ahí. Ay, pues, mijito. ¿Y ahora la Rosalvita no quiere casarse? ¿No es que doña Doris le dijo que no se casara? ¿Cómo así, mijito? Bueno, cuénteme, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el socio me dijo que no contara, ¿no? Pero el socio dijo que él estaba allá y que había oído alegar al doctor Pardito con doña Doris, ¿no? Y que doña Doris había dicho de Rosalvita que cuando siempre cuentan de la altura es la división de la profesión. En ese guerrero y en ese desorden, ¿quién puede cocinar, cierto, Joaquito? Claro, doña Doris, ni más faltaba. Siga y almuerza, que mi hija ya le sirve. Gracias. Oiga, y que gracias por las clases. Mi hija está feliz. Ay, que belleza siquiera, don Joaquín. Y yo estoy feliz de ser maestra, oye, porque cómo no le va a servir uno a quien lo necesite, ¿cierto? Claro, doña Doris, ahí está usted pintada. Bueno, siga y ya charlamos. Permisito. Siga. ¿Cómo que escuché por ahí a mi seadoris? Ah, sí, sí, mi hija, vaya a ver si va a almorzar ya o si va a esperar al doctor. Pues primero voy a ver las ollas. Cuando vengan otros clientes, voy a preguntarle. Sí. Rosalbita. ¿Qué hay en ti, mía? Rosalbita, yo llevaba un rato allí esperándola. ¿Y yo no me di cuenta qué hora pasó? Seguramente estaba distraído por ahí. Rosalbita, ¿y qué? ¿Qué has resuelto, Rosalbita? Eh, pues yo no he resuelto todavía nada de uquimio. Ah, entonces sí es cierto que doña Doris está hablando cosas en contra mía, ¿no? Ah, ¿y eso? ¿De dónde está el cautimio? No, yo lo voy a decir quién, Rosalbita, pero me lo contó una persona que estaba trabajando allá y oyó todo cuando el doctor estaba conversando. Y que doña Doris, dice que ya lo había aconsejado a usted. Mejor dicho, después hablamos a Eutimio, ¿sí? Yo, yo creo que en medio de todo, ¿pa' qué? Sí, doña Dorisita, ¿tienes esta razón? Ay, claro, me te gusta cómo no le iba a hallar la razón, ¿no? Pero es que, pongáos a pensar, mi lucerita de plata, ¿de qué van a vivir ese parte de ser heredados de la fortuna, como dicen en las radionovelas de televisión? Mire, me eche, ni tanta vainita ni tanto sermón, que por lo menos la muchacha pueda ayudar a mantener parte del hogar. Claro, y la otra parte la tendrá que sostener mandraje. ¿Ya vas a ir a buscar con sus vainitas? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Socio? ¿Esa vaina se contiene? Socio, suplemé, tío, me cayó un momento. ¿Y qué fue? No, niñanita del día. Socio, le parece bonito llegar a ese grado de postración. ¿Cómo así, Socio? Mejor dicho, dejarse arrastrado así por la calle de la amargura. Hágame el favor, ¿a dónde lo tiene ya la tal Rosalvita? No, Socio, te taco limbo. Rosalvita para mí ya no tiene la menor importancia. Présteme el pañuelo. ¿Cómo les va? Díganme. ¿Quién le iba a soplar? A ver, ¿quién? Sí, ¿no? Ay, ahora va a ver. Uy, es que el problema no nunca se va a formar, mamita, solo porque yo tuve la buena voluntad y la conciencia de hacerle bien a usted las cosas. Ay, y yo sí lo agradezco mucho, doña Orisita. Ahora, Rosalvita, mamita, eso sí, si usted se quiere casar, vea bien buena, ¿a qué? Con mi consentimiento y todo y mi bendición. Gracias, doña Orisita. Buenas. Ay, ¿cómo está la discípula? ¿Cómo está doña Bertica? Muy preparada para la clase. ¿Le sirvo ya? ¿O va a esperar al doctor? Eh, no, yo tal vez espero porque no creo que él demore, ¿no? Pero, Rosalvita... No, no, yo no quiero comer. No tengo ni cinco ganas. Bueno, entonces con su permisita. La que se armó, mamita. La que se armó. ¡Ole! Y ese milagro de ver al guambito por aquí. Mi padrecito, ¿cómo le llega la vida? Amita, ya llegué y tengo alto apeto. Permiso, padrecito. Siga, mijito. Siga. Dele por ahí, socio. Yo sí puedo. Sí. Doña Doris, esta niña. Siga, yo los invito, yo los invito aquí. Bueno, señores. Permisito. Doña Doris. Siga, socio, señorita Elvia. Siga. ¿Cómo es, socio? ¿Cómo es? No, socio, y si quiere tomar algo, ¿no? Antes del almuerzo, pídalo, porque esto es como si fuera mío. No, pídalo con tranquilidad, que yo pago. El que tiene plata marranea. Nada del doctor, ¿no? Nada. Ay, buen provecho. Ay, para todo, señorita Rosa. Ay, con razón que está potecito si se alimenta, ¿no? Usted siga y haga lo mismo. Con permiso, don Cuargo. Y que siga cultivando esas canitas, ¿oyó? Hola, chicos. Ay, me estaba guardando el puesto, monito. Pues, ¿cómo le dijera? Sí, claro, señorita. Sí, sí, claro. Ay, holas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué va? ¿Qué hay? Antes del almuerzo, ¿qué decían tomar? Yo invito, yo invito a las señoritas, al socio. Bueno, pues, ya se le asalta un vinito. Sí, sí, ¿y la señorita? Yo me tomo un bolca con fugo. Bueno, ¿y al socio, el socio qué? Para mí, un brandy del que me gusta. ¿De cuál? Gratis. Amita, yo quiero un brandy igual que al socio, ¿no yo, amita? Bueno, amita. Amita, dígale, mi padrecito, que me note todo a mi cuenta que yo invito aquí. Yo invito aquí, ¿entiendes? Eso no tiene ni qué decirlo, mi hijito. Vida, no te quiera. Ah, gracias, amita. Oiga, mi hija, le conseguí champa. Ay, ¿y esa vaina? Pues, una clienta del salón que quiere que vaya a su casa a arreglarle las uñas. Pero como yo no puedo salir, ay, pero así a usted se le mide. Ay, pero claro, déjale, si no. Ay, gracias, amita. ¿Cómo le parece, maestro? No, 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 de película, mi patojita. Inclusive, si la clienta paga, pues yo le hago los masajes. Ay, no, no. Y yo, y yo le, y yo le ayudo, socio, yo le ayudo. Ay, tan chistoso. Tranquila, mamita, tranquila. Ay, qué ojo me regala, monito. Este. Vida, un deseo. Espere, a ver, espere, a ver. Como que ya no vino el doctor, ¿cierto? Pues, parece que no, ¿no? Camine, mamita. Permisito. Que estén bien. Ay, yo del deseo, mono. A ver. Eso nos estamos preguntando todos. Chico, voy a ir al auditorio, pero esto más no se me va a majar, doctor, mi chicha, ¿no? Ay, pide al deseo, monito. Ay, mire, ya, deje la fregantina a mi saque. El mes uno está pa' pendejadas. Aló, corpora. Hola, mi doctor, ¿ya se me la graza? Sí, cómo no. Sí, acaba de salir ya ahí de la bostería de don Joaquito. No sé, parece que lo estaba esperando a esa persona. ¿Qué? Ay, no, no. No, no, no me van a salir ahora con esa, doctor. Oiga, ¿y esa muchiquita? Sí, sí. Sí, entonces ya, ya, ya le caigo al rescate armado de mi socio. Tranquilito, espérenme ahí que ya le caigo yo, doctor. ¿O yo? ¿O yo? ¿O yo? Estás viendo Don Chinche. Continuamos con Don Chinche. Socio. Perdóname, señorita, pero es que me llama el socio y ya, ya, ya vengo, sí. Ya empezó el aquel con sus misterios. ¿Quién sabe por allá que estarán tremando? ¿Cómo le parece lo del monito, ah? ¿La de la borrosca con la rosalvita? No, eso es lo de menos, mija. Está que cae. Pero cuando lo tenga aquí, mira, juego un poco con él y después me consigo otro. No, llora, mixta, ¿qué son esos sentimientos? Ay, ¿y usted qué cree que me voy a amarrar tan pronto? No, mija, vida, solo hay una y hay que gozarla. Ya parece que tiene su seno torres entre pecho y espalda. Y está llevado, llevado a la pena, socio. Socio, entonces lo que quiere es que nosotros vayamos. Correcto. Que es que tiene que comentarnos unas vainas muy importantes. Y que este servidor, y su persona, claro, entonces le aconsejemos. Hola, socio, ¿no será que el doctor Partito se quiere separar de la cucha de Dori? Socio, en esa vaina si no había pensado yo. Claro. No, pero después de la pelea que tuvieron, la borrosca, pues nada, tendría de raro, socio. Pero lo mejor para salir de dudas es y ya ando y preguntándole. Ay, sí, socio, para sacarle el cuerpo a esta cagüinga, sí, que es que ya... Correcto, entonces vamos a la obra. Bueno, camine, socio, porque de pronto va y se nos adelanta alguna empresa con un presupuesto más barato y nos tumban el negocio. ¿Cómo así, socio? Sacia. Ay, no, el socio sí es un pícaro. Ay, el socio sí. ¿Cómo así, maestro? ¿Otro camello? Pues así parece, mi reina mora. Bueno, socio, pero vamos porque el doctor espera. El doctor... Sí, un doctor, un ingeniero que nos pidió una cotización. ¿Cuál? Socio, limítese a respirar. ¿Cómo así? Ay, pero que no se quede así la conversa. Además, el trago está cayendo de primera. Y la conversa también, ¿cierto, monito? Pues, ¿cómo le dijera? Bueno, socio, vamos a ver si salimos de esto, ¿sí? Ay, eso sí, maestro. Se van y se vuelven rapidito y aquí los esperamos. Mientras tanto, ¿puedo pedir otro volte? Claro, que se lo anoten en la cuenta del socio. Ay, gracias. Ay, no sé, vieja, que se les está mejorando la suerte a los chivatos estos. Ay, eso merece un brindis, mi hija. Ay, sí, mi hija.